¿Cómo sacarle el mejor provecho a Danheng en su forma Inviditor Lunae de Honkai Star Rail? Este personaje aumenta significativamente su daño gracias a los personajes de apoyo o soporte. Mucho más que si lo comparamos con personajes tipo DPS porque Inviditor Lunae acepta todo tipo de bonificaciones, ya sea de daño, de ataque, de golpe crítico, velocidad, energía, no como otros personajes DPS que rara vez aceptan todas. El daño de este se concentra y facilita la concentración de bonificaciones de apoyo en su turno de ataque, a diferencia de otros personajes que le es más difícil recibir todas las bonificaciones mientras inflingen daño. Para los conos 5 estrellas le puedes poner Más Brillante que el Sol, sobre la caída de un neón, algo insistituible o orilla inalcanzable. Para los conos 4 estrellas le puedes poner Bajo el Cielo Azul, Sin Escapatoria, Juramento Secreto, Hora de Paseo de Woof o Los Topos te dan la Bienvenida. Y para las reliquias le puedes poner 4 de Habitante de Yermo de los Bandidos o 4 de Tirador de Trigo Salvaje con 2 de Arena Rutilante o 2 de Estación de Sellado Espacial. En el torso le quieres poner Probabilidad o Daño Crítico, en las piernas Velocidad o Ataque, en la Esfera Plana le vas a poner Daño Imaginario y en la Cuerda Conexión le vas a poner Recarga de Energía o Ataque. Para su equipo le puedes poner soportes como Belt, Silver Wolf o Pela por parte de Nihilidad. También puede ser Ting Yun por parte de Armonía y finalmente le puedes poner un Healer como Luocha o como Natasha por parte de la Vía de la Abundancia. Cualquier otra duda, vemos en Discord.